Bienvenidos a El Mercadeo con Vos, el mercadeo de hoy al alcance de todos, fácil, sencillo, sin complicaciones. Yo soy Maritza Maso y estaré con ustedes esta media hora hablando de temas de mucho interés para su vida diaria, como el de hoy. Cómo sobrevivir en mercados altamente competitivos y tenemos a nuestro invitado Elkin Avendaño. Nos acompañará y hablaremos sobre este tema después de este corte. Elkin, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación a Mercadeo con Vos. Muchísimas gracias Maritza, encantado de acompañarlos nuevamente y hablar de un tema que, como lo dijiste, sobrevivir. Es triste decirlo, pero ya ni siquiera nos adaptamos. Hay organizaciones que no se adaptan, están luchando por sobrevivir. Es interesante mirar que de 300 empresas que se abren en Cámara de Comercio, al tercer año solamente llegan cuatro. Uy, es una estadística brutal y muy triste. Y si tú te pones a mirar y tienes amigos empresarios o empiezas a identificar negocios o ideas de negocios que se abren o aperturan en la ciudad de Medellín, uno pasa alrededor de dos, tres meses, cuatro meses y ya no están. Ahora hablábamos en el sitio donde estamos de, es muy hermoso, cuántos locales vimos cerrar en un periodo de tiempo de, digamos, de dos, tres años. Dos, tres años, sí. Porque sobrevivir hoy en día, como su nombre lo indica, es ser altamente competitivo a unas variables muy agresivas que vimos hoy en día en el mercado. Y realmente estamos, estamos inmersos en un mercado altamente competitivo y cada día surge más, a pesar de que esta estadística es muy triste y nos demuestra pues que no están surgiendo o que no se sostienen tantas empresas como se crean, realmente la competencia es muy fuerte. Es muy, muy fuerte. Miren, vamos a hacer un poquito de memoria. Vámonos un poco atrás, a unos 10, 12 años, cuántas marcas de vehículos había en Colombia. Hoy, ¿cuántas marcas de vehículos tenemos? Vamos a mirar cuántas marcas de leche. Hagamos este ejemplo, ¿cuántas marcas de leche habían? Me atrevo a decir que las contaba con esta mano. Hoy, en esa categoría, me atrevo a decir que hay 42 marcas, tranquilamente. Muy exacta la cifra. Las tengo en mi cabeza. Bien identificadas y están. Hay ciertos segmentos que son muy interesantes, que uno empieza a mirar, unos son más competitivos que otros. Yo me acuerdo cuando leí ese grab de Excel que decía la estrategia del océano azul. Buscar un océano azul y no competir en un océano rojo. Entonces, después de mucho estar y estar metido y hacer estrategias, descubrí algo. Nunca vas a encontrar un océano azul. Te tienes que estar constantemente moviendo. Eso es irreal. Exacto. ¿Por qué? Porque siempre entras a un segmento de mercado y siempre va a haber alguien que quiera estar en ese segmento. Siempre va a estar alguien buscando, buscando. Entonces, yo creo que eso es lo que nos ha matado un poco a nosotros y es que nos hemos quedado en una zona de confort. No hemos estado evolucionando, evolucionando, evolucionando con las diferentes variables que tiene la organización y que tienen los mercados para volvernos todos los días más competitivos. Yo me voy, por ejemplo, otra vez al ejemplo del sector de los automotores. Hace unos 6, 7 años crecían a dos dígitos. Yo me acuerdo que crecían 22, 24% en temas de venta. Hoy en día no tienen ese crecimiento. Y mira todo lo que se han obligado a hacer en estrategias de comerciales y de mercadeo y de producto para poder lograr tener un posicionamiento. No a dos dígitos, pero para poder lograr tener un posicionamiento porque el mercado ya está maduro. Pues maduro en el sentido, digamos, coloquialmente, pero todavía le faltan una cantidad de marcas para ingresar acá, para atender nuevos segmentos y nichos de mercado. Hay una marca, hay un vehículo de la India que se llama el Tata. Es el vehículo más económico que puede haber en el mundo. Yo siempre me he preguntado, ¿qué pasaría cuando ese vehículo dentro del mercado colombiano? Estamos hablando de un vehículo que puede valer 8 millones de pesos. Pero puede llegar a 8 millones de pesos a este país con las tasas arancelarias que existen, los impuestos. Sí, pero sin embargo entraría con un precio muy competitivo. Entonces es cuando uno llega y dice, bueno, tengo que ser un visionar, no el hoy, sino visionar qué va a pasar mañana para poder lograr ser competitivo. Y cuando eso llegue, porque tarde o temprano va a llegar, vamos a tener que ser aún más innovadores, competitivos para poder sobrevivir. Bueno, la pregunta es, ¿por qué no ha entrado? Si tiene un precio tan competitivo, ¿por qué no ha podido entrar al mercado colombiano? Digamos que hay variables que el propio mercado linda, las propias organizaciones automotoras de gran tamaño tienen, digamos que ciertas negociaciones, lo digo muy personalmente, que blindan. No ha tema cultural, hace poco han entrado vehículos de la India y en Colombia pasa algo muy interesante. Traen los vehículos, pero no están bien agenciados, entonces lo dejan. Entonces se pierde esa seguridad, se pierde el respaldo de las marcas. Por eso es que poco a poco algunas marcas que no eran muy conocidas, me atrevo a decir la Kia, me atrevo a decir otras marcas, han tenido poco a poco ese posicionamiento en Colombia. Eso se va a lograr poco a poco por aperturas que vamos a tener de vehículos y cuando Brasil empiece también a traer a Colombia. Siempre me he preguntado, Brasil está a un lado, pero nunca ha querido vernos a nosotros como un mercado. Y Brasil va mucho más allá en algunos productos, bienes o servicios. Cuando eso se ve, ¿qué va a pasar con nosotros? A mí en el tema de retail me llama mucho la atención también lo siguiente. Algunos tienen que, como decíamos ahora, sobrevivir a estos grandes modelos de negocio que vemos hoy en día, donde vas a una pequeña superficie, encuentras lo que necesitas a unos precios muy competitivos, no hablamos de barato, muy competitivos, que han cambiado las culturas y los hábitos y modelos de compra, no de todo mundo, ¿cierto? Pero sí hay algunas personas que antes decíamos el servicio, que el servicio, que la bolsita, que yo no sé qué. Y pensábamos que el servicio era una bolsita, pensábamos que el servicio era un saludo. Entonces hoy se ha dado cuenta el mercado que esos modelos de negocio son mucho más competitivos. Y crecen, es que es abismal como crecen. La meta, por ejemplo, para un modelo de negocio muy interesante que está en el sector, no vende café, está en el sector de atender personas, que entró al mercado antioqueño, pero en Bogotá tiene por ahí 330 puntos de venta, hoy en Medellín tiene 36, la meta es llegar a mil, es ver cómo ese modelo de negocio transformó ese mercado de panaderías y café. No sé si más o menos tienen claro de qué estoy hablando en este instante. Entonces, es ver cómo coge un modelo de negocio, coge un producto, pero no lo transforma y es exitoso. En este momento es exitoso. Te lo puedo asegurar, como hablaba ahora desde el retail, fue exitoso, estaba solito, pero ya llegó otro competidor. Entonces, por eso es que yo digo que no hay un océano azul completamente. Siempre van a haber competidores que quieran entrar. Y dos, estamos en un mundo globalizado, donde las grandes empresas están entrando y donde esas pequeñas ideas de negocio también están entrando y entran a competir con la misma fuerza. Hoy en día no es tanto el capital para mí, sino es una muy buena idea de negocio, soportada con un buen talento humano, de una forma innovadora y apalancada financieramente. Porque las ideas se pueden apalancar. Es así, y eso lo vamos a ver después de este corte. El King, regresando al tema, y un poquito atrás, ahora que hablabas del mercado automotor, viendo esa competencia y esa innovación, nosotros hicimos un viaje a la China y encontramos una cosa bastante particular. Los carros chinos están en Colombia. En la China no hay carros chinos. Carros… Sí, exactamente. En la China uno encuentra carros de alta gama por millones y de media gama y de media gama, alta, el resto. Y ellos producen sus propias marcas de automóviles. Obviamente estos carros europeos en su mayoría, y japoneses el resto, se producen ahí en la China, los fabrican en la China, pero no son carros chinos, son carros europeos que se hacen ahí. Pero los carros chinos, de muy bajo costo, vienen todos para Colombia. Acá los vemos por todas partes. Hay taxis, hay carros particulares, hay carros de servicios públicos, todos los que quieran son carros chinos. Ellos aprovecharon ese mercado, que no es el interno, es el mercado externo. Entre no sé cuántos millones de carros que puedan existir en la China, digamos una ciudad como Beijing, de 25 millones de habitantes, vimos un carro de marca china, el BID. Uno. Y aquí vemos miles. Ese es un fenómeno que aprovechan este tema que estamos hablando y que se me vino a la cabeza y me parece que es muy importante, porque estamos aprovechando en mercados altamente competitivos, como es el chino, ellos no lo aprovechan, porque tienen allá cómo satisfacer la demanda con las marcas que les gustan. Pero entonces vámonos para otros países donde también están muy competitivos y van a innovar con esos vehículos de bajo costo, de muy buena tecnología, de muy fácil acceso a ellos. Entonces, cojamos otro mercado. Sí, es una estrategia, Marixa, que tienen ellos. Voy a hacer un paralelo. La China es el país, o Asia es la zona, es el país que más figuritas religiosas vende. Es la zona que más vende arbolitos de Navidad. Y ellos culturalmente no tienen esos hábitos. Lo que ellos entendieron es que el mercado mundial, ellos piensan a nivel mundial, piensan globalizado. El mercado mundial sí lo demanda y paga por eso y ellos tienen una muy buena demanda. Y saben que sus productos son muy competitivos. Entonces, bajo una estrategia de comercialización, de globalización, ellos atienden mercados como el latino. Entonces, vamos a mirar cómo automotores chinos, va a ir para lo menos unas 10, 12 marcas en este momento. Ya hay algunas que ya llevan 8 o 9 años, que ya se han posicionado en Colombia. Entonces, ya tienen, digamos, que una madurez del mercado. Hay un reconocimiento y eso les da la apertura a través de nuevos productos. ¿Qué pasa con los productos asiáticos? Hemos tenido una concepción de que son de mala calidad. Pero como tú dices, Asia es las fábricas de las grandes marcas del mundo. Por las diferentes variables que tenemos de costos, de tecnología y porque se apropiaron en su modelo económico esos países para poder producir y desarrollar y tener transferencia de conocimiento. Entonces, no es nada extraño que las grandes marcas del mundo tengan plantas allá y estén produciendo y no solamente automotores, de tecnología. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros lo que hemos hecho es que hemos traído o hemos importado ciertos productos de baja calidad. Entonces, nos quedamos en el imaginario que todo lo que es chino es malo, ¿no? No, lo chino no es malo. Entonces, tienen tres variables de productos, ¿cierto? Tienen productos que son muy competitivos, a muy buenos costos y tienen productos que son muy económicos. Miren, hagamos este pequeño ejercicio, es como los zapatos de las mujeres. Vamos a mirar en un hábito de compra. Las mujeres antes compraban zapatos y una de las variables que tomaba la decisión en la compra era la durabilidad del producto. Hoy en día no, hoy ese mercado cambió. Hoy hablamos de moda. Entonces, una persona puede comprar un zapato así ese zapato lo deseche. Una palabra interesante, desechar. Porque no sabemos que eso era en Colombia, eso lo pasábamos al hermanito menor, a la hermanita menor. Se heredaba. Se heredaba. Hoy en día no. Las primas, sí. Hoy en día no. Hoy en día es un producto que se puede terminar su vida útil en 8 o 12 meses y ya el consumidor lo entiende. Eso es una estrategia porque le permite estar nuevamente a la moda. Entonces, y las marcas que tienen esa estrategia son claras en decir, ¿cierto? Sí. Este es un producto que tiene esta vida útil porque todos los productos tienen una vida útil. Muy diferente al automóvil. Nosotros pensamos que un automóvil va a durar toda la vida. Hemos visto el carro del abuelito que tiene 50 años y todavía camina. Sí, sí. Es un tema cultural, pero todos los productos tienen un ciclo de vida. Miren la tecnología. Los celulares tienen algo que se llama insolescencia programada. Un celular dura más o menos entre año y medio, 18, 24 meses más o menos. Hay unas marcas que duran un poco más que se ha comprobado, pero hoy en día hablamos del ciclo de vida del producto, que es un elemento muy interesante para ser competitivo. Yo me acuerdo de ciertas marcas que las vi que duraban toda la vida. Entonces, ¿cómo hago yo para que esa persona me haga recompra si le va a durar toda la vida? Y enseguida no hacía ningún proceso de marketing o no hacía, digamos, que hay más de más 100 productos o hacía una innovación ascendente en mis productos para que ese cliente me comprara. Entonces, yo lo veía 30 años con la misma nevera y la nevera funcionaba. Perfecta. Y la lavadora, perfecta. Funciona. ¿Cómo esa marca iba a vender más? Cuando estaba solito era muy rico, era competitivo, pero en este momento en línea blanca, ¿cuántas marcas pueden haber en esa categoría? Entonces, se vuelve mucho más complicado competir. Entonces, yo tengo que entender que hasta el comportamiento de mi cliente ha cambiado y que hoy en día el tema de lo que se llama el reciclable, la reutilización, son variables que se van en el mercado y que son útiles y que se tienen que trabajar desde las empresas. No estoy queriendo decir que saque productos desechables, no, en ningún momento. Pero tienen una vida útil. Exacto. Y que el mercado lo entiende. Además, las nuevas tendencias, la moda, todo va influenciando para que tenga que existir un cambio o una vida útil de uno o dos años. Exacto. La renovación es la que hace que esa vida útil se dé. Y que el cliente genere la recompra y que el cliente vuelve a utilizar o demanda productos que sean complementarios o productos que sean similares para, digamos, que su uso. Pero si pretendemos que el producto va a durar toda la vida en un mercado altamente competitivo, donde en una categoría pueden haber 150 marcas y yo tengo que competir con 150 marcas en ese momento, se me va a volver mucho más complicado. Y en eso también hay que cambiar el chip de los clientes, el consumidor. En el caso de mi mamá, por ejemplo, la nevera le puede durar toda la vida y ella dice, ¿y para qué la voy a cambiar si está buena? Pues ella no se ha dañado, está perfecta. Todavía me funciona, pero la nevera lleva 30 años, pero todavía le funciona. Pero no entramos en las nuevas tendencias, que ya hay la nevera, que no hay que meterle la cubeta para hacer el hielo, sino que se pone el vasito y sale y tiene su dispensador de hielo. Que queremos el agua fría, ya la podemos sacar de la nevera y no tenemos que poner a enfriar la jarra de la canilla para sacar el agua y meterla a la nevera y esperar que pasen una o dos horas para que cambie la nevera. Pero entonces vamos a seguir ampliando estos temas después de este corte, Elkin. Elkin, entramos ya a la parte final del programa. Entonces vamos a mirar como las conclusiones en torno a estos mercados altamente competitivos. ¿Qué hay que hacer entonces? Tenemos que innovar, eso es básico. Pero ¿qué más tenemos que hacer en un mercado altamente competitivo para podernos sobrevivir? Sobrevivir. Entonces les voy a contar con esta pequeña fábula, este pequeño ejemplo que lo utilizó una marca colombiana que me parece muy estratégica. Bueno, estábamos hablando que en bebidas energizantes hace un tiempo solamente en esa categoría que yo tuviera uso de razón existían dos y eran de alto costo y estaban dados para un público que ni siquiera lo utilizaba para lo que estaba diseñado el producto, sino que era muy interesante ver cómo lo consumían con bebidas alcohólicas, whisky. Entonces era más interesante. Llegó una compañía, hizo una estrategia de mercado y llegó y colocó una bebida energizante a un precio que era muy económico. Un país enseñaba a tomar agua panela y tinto. Un país enseñaba a tomar agua panela y tinto. Eso es lo más interesante. Y el mensaje publicitario fue todavía mucho más interesante porque lo comercializa para todo el público. Entonces empieza a trabajar en los modelos de colocación de producto, no en los retails, sino en las tiendas. Entonces lo empieza a colocar en las tiendas de una forma muy estratégica, porque es que hay que innovar, no solamente en producto, hay que innovar. Puedo decir en muchas cosas, me pareció un modelo de innovación, lo colocó en las tiendas, pero colocó bajas cantidades. Entonces hubo agotaciones muy rápidas. Entonces esa expectativa, mientras la comunicación y entrabas a preguntar por el producto, estaba agotado, se generaba una expectativa. El producto es muy bueno, el producto es muy bueno, está agotado. Te deja un tiempo en volver otra vez a colocarlo en el sistema de logística y cuando lo ingresa, lo ingresa en empaque de dos. Entonces lo que deja de comercializar cuando lleva uno, obliga a que el cliente compre dos. Dos. Y como era tan bueno, la gente compró dos. Volvió otra vez y se acaba rápido, entonces genera otra vez la expectativa. Después pasó a los retail. Cuando estuvo en los retail, empieza a colocar en sus estanterías y los empieza a colocar ya en un uno y empaques de dos y de tres. Entonces la demanda de la gente empieza a consumir dos y tres empaques. Me parece muy interesante porque alguien miró eso, entonces cuando hubo ese desabastecimiento que lo hacía estratégicamente, llegó otra vez energizante y se colocó en la estante cuando él no estaba. El otro hizo la fuerza. Este entra mucho más fácil. Si yo voy a consumir una bebida que está casi al mismo precio, pero no está la que yo busco, pero hay otra, consumo. Me pareció estratégico. ¿Qué sucede para hacer piezas de competitivo? De la noche a la mañana. Se aprovecharon de una estrategia, perdón Elkin, se aprovecharon de una estrategia que había dado muy buen resultado, pero dejaba un vacío en el mercado. Exacto. Entonces, claro, ya no estaba en un océano azul, sino empezó en un océano rojo. Y así, en todo el proceso de este tiempo, hoy puedo hablar de que esa categoría hay más o menos 48 bebidas energizantes. Todas las que hay en este momento, porque vieron, estos vieron que era un mercado. Claro. Pues, lógicamente, ya las marcas que son, digamos, que grandes, lo empezaron a mirar. Entonces, tú te ayudas a ese segmento y empiezas a mirar la cantidad de energizantes que hay, en toda la cantidad de precios. Y los dos grandotes que había, se vieron obligados a bajar el precio. Entonces, mira que ya empezó solo innovación, producto, estrategia, pero ya entró también a competir en un océano rojo, pero no se quedó. Eso tiene otro componente muy importante, estudiar el mercado, estudiar la competencia. O sea, ellos encontraron un punto débil, que para ellos era una fortaleza, encontraron un punto débil en una estrategia. En una estrategia. Y se aprovecharon ellos. Y se aprovecharon. Perfectamente. Entonces, la ventaja competitiva sigue. ¿Por qué? Porque este que entró primero, no se quedó. ¿Qué hizo? Cambió la comercialización. Entonces, ya tú puedes pasar en cualquier esquina de Medellín y lo están vendiendo. Ahí lo venden. Ya hoy en día, cuando empezaron los otros también a, digamos que copiar o igualar sus estrategias, empiezas a ver que ya tiene tamaño diferente, ya no tiene un producto, ya tiene un portafolio, ya tiene sin y con azúcar, ya tiene por lo menos unos cinco o seis productos de esa veía energizante. Entonces, mira que no es solamente quedarme en el océano que estoy, en una zona de confort. Constantemente está, ¿qué? Está evolucionando, se está adaptando. Y hoy en día sigue siendo, pues para mí, el número uno. Porque es el más competitivo. Por todos los elementos de innovación, de producto, de adaptación que ha tenido para subir a un mercado. Al comienzo, estaba solo. Entonces, era mucho más fácil. ¿Era más fácil? No. Hoy en día compite en un océano grande. Pero sin embargo, tiene una ventaja competitiva. Es el primero, innova y está constantemente estudiando mercado, identificando competencia, mirando necesidades y tomando decisiones. Que esa es la más importante para mí. Esas son muy importantes. Repitámoslas, Elkin, porque es importante que nos quede claro y recordemos todas estas variables. Mirando oportunidades y tomando decisiones. Porque, ¿qué sucede? Estas tres las hacen mucho, pero tomar decisiones nos quedamos quietos. Y tenemos que tomar decisiones, porque la decisión que yo no tomo, otro la va a tomar por mí. Lo vimos ahí. Entonces, constantemente tengo que tomar decisiones. No hay fracasos. Cuando yo soy capaz de mirar qué sucedió, soy capaz de analizar y soy capaz de revertir. Ahí hay que ponerle una variable. ¿Perder el miedo o enfrentarlo? A tomar una decisión. Audaz. Porque estas decisiones tienen que ser audaces porque están mirando hacia el futuro. Entonces, hay que o perder el miedo o enfrentarlo. Yo digo que esto es como el Serengeti. Estoy hablando de África. Esto es una selva. Si tú no te mueves, si tú no eres, digamos que competitivo, vas a quedar lo que hablábamos al comienzo del programa. Los seis, siete locales que debimos cerrar cayeron. ¿Por qué? No tomaron decisiones, no innovaron, no tuvieron portafolio, no identificaron sus clientes, no hicieron estudios de mercado adecuados y lo más importante, no tomaron decisiones. Bueno, Elkin, muchas gracias por habernos acompañado, por darnos este tema de tanta ayuda, de tanta importancia para todos nuestros oyentes y seguidores. Recordémosles dónde te pueden encontrar y dónde te pueden seguir. Ok, me pueden seguir. Mi red social es Elkin de Jesús Avendaño Romero. Mi WhatsApp es 304-353-1895. Cualquier duda, cualquier cuestionamiento me pueden escribir, me pueden llamar, con el mayor de los gustos. Bueno, y ustedes recuerden que estaremos acá, en Múnera Isman Radio, todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Simultáneamente estaremos en nuestras redes sociales con el video y nos pueden seguir en Facebook como Mercadeo con Vos, en YouTube como Mercadeo con Vos, en Instagram y en Twitter. Ahí podrán ver todos nuestros videos y podrán aprender y hacer mercadeo con nosotros. Agradecemos a Cariñito Café por acogernos, por invitarnos y por aceptar hacer este programa desde sus instalaciones. Nos vemos y nos seguimos la próxima semana. Chao.